Yo sé que estás pensando, y ahora te estoy intentando, a mí ya estoy dando tanto Sabes que tu corazón conmigo te hace y va, va Sabes que sabes, me estás buscando de mi mamá Me frega de mi boca, para que todo lo que sale Quiero, quiero, quédame con tu amor, a quien te cae Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después a darte Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos bregando, poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa netreza De aquella malicia, con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos bregando, poquito, poquito Y es que no te llego, tú no te encabezas Pero todo está en la quinta, con la pieza Quiero respirar tu techo despacito Deje que te diga pasos al oído Para que te cuere si no estás conmigo Despacito, quiero, quédame con tu techo Despacito, me mandas ponerte tu laberinto Hacerte tu papá con un manuscrito Sube, sube, sube Quiero, quédame con tu techo, quiero, quédame con tu techo Quédame con tu techo, quiero, quédame con tu techo Despacito, despacito Hey, 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 hey Oh no, hey Esta me goza Tu droga un palito Si, to partito, sale esa de si está Cruelando Vito, que mami es como un cabecito Ay, tú me despedido Despacito Yo sé que estás pensando, yo no te estoy intentando Mami, ya estoy dando y dando Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa bebé está buscando de mi bamba Me pregaré mi boca para mi boca